¡Cuéntame! ¡Cuéntame, Víctor! ¡Tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hermano! Ya estarás contenta, ¿no, Marian? ¡Estarás contenta! ¡Debiste ser tú y no él! ¡Tienes la culpa de todo! ¡Jamás debió casarse con una mujer tan mala como tú! ¡Ese fue su mayor error! ¿Qué, Marian? ¡No vas a decir nada! ¡Descarada! ¡Él jamás se hubiera ido de no ser por culpa de esa mujer! Sí, él seguiría aquí. ¡Todo es tu culpa, Marian! ¡Fuiste su peor error! ¡Marían! ¡Ya estoy aquí! ¡Estás a salvo! ¡Soy es! ¡Mis años por fin soy libre! ¡Por fin soy libre! ¡Eres una descarada, Marian! ¡A menos de aquí! ¡Esto no se va a quedar así, maldita zorra! ¡Marían! ¡Espera! ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Por supuesto que sí. ¿Tú no? Sí, claro. Pero no me gustaría que quedaras mal con la familia de... ¡De nadie! ¡Ni él ni ellos me importan ya! ¡Soy libre, Isaías! ¡Por fin podemos estar juntos! Marían, ¿ya está lista la comida? Ya casi, solo dame unos minutos. ¡No tengo unos minutos, Marian! ¿Cuántas veces te he dicho que tengo el tiempo contado a la hora de la comida? ¡Bien sabes que debo estar puntual en el trabajo! ¡No puede ser! ¡Parece que no piensas! ¡Pero, amor! ¡Ay, cállate! Y no te apures en terminar tu comida desabrida. Voy a comprar algo afuera mejor. Algo rápido y de buen sabor. No como lo que tú cocinas. ¡Adiós! Y la verdad, ya no sé qué hacer para que estemos bien. Si no es una cosa, es otra. Pero siempre está molesto conmigo. Yo sé que no es correcto que me insulte. Y esas no son formas de tratarme, pero... Pero tengo mucho miedo de dejarlo. ¿Qué tal si me deje en la calle? Marian, no debes guiarte por el miedo. Tú, en el fondo, sabes muy bien lo que vales y que no tienes la culpa de nada de esto. Te he visto llorar muchas veces por sentirte insuficiente y la verdad me parece que no es así. Por muchos años has intentado complacerlo y hacer la vida a su manera. Y yo creo que es momento de que abras los ojos y te preocupes por tu bienestar. Isaias, y si tienes razón. Y si me deje en la calle. Y si es verdad todo lo que dice. Marian, por favor, escúchate. Escúchate muy bien cómo te tratas tú a ti misma. Y aunque no seas una persona con una carrera universitaria, no estás sola. Además eres muy inteligente y eres muy trabajadora. Y yo... Yo estoy para ti. Siempre he estado para ti. Gracias. Gracias por estar siempre y... De verdad, de no ser por ti, no sé... En dónde estaría. Tú sabes muy bien lo que siento por ti. Y sé que tú también lo sientes. Y yo creo que a lo mejor no es el mejor momento, pero... Pero cuando tú decidas amarte y ser feliz, yo voy a estar esperándote porque... Isaias, creo que es mejor que te vayas porque Irving está a punto de llegar y no quiero problemas. Tenemos que hablar. ¿Qué quieres? Quiero el divorcio. ¿Perdón? Sí. Lo que escuchaste. Quiero el divorcio. Creo que lo de nosotros no sirve desde hace mucho tiempo. ¿Y crees que yo no me había dado cuenta que lo de nosotros no está funcionando desde hace años? Marian, por favor. Si yo sigo contigo es porque me das lástima. Y para que la gente no hable mal de mí por un matrimonio fallido. Escúchame bien. Tú no te vas a librar de mí. Eso lo veremos. Deja de pensar esas ideas tan estúpidas y enfócate a ser una mejor mujer. Pero... ¡Pero nada, Marian! Tú no eres nadie sin mí. Tu familia no es nada sin mí. ¿Cómo crees que lo harán sin mi apoyo económico? Tú no puedes sola. Tú lo vas a mantener. Nadie te va a querer así. ¡Mírate! Estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Discúlpame, yo... Yo, yo, yo. Eres tan tonta. ¿Ves que sin mí no eres nadie? ¿Sabes qué? Me largo de aquí. No, no, no. ¡Espera! Tenemos que arreglar esta situación. ¡No soporto verte! ¡Maldita mujer! Marían, creo que deberías ir a defenderte. Tantos años aguantando los malos tratos y humillaciones de Irving para que su familia te trate igual o peor. Y lo peor de todo es que te culpen de su accidente. No me parece nada justo. Deberías decirles la verdad. Tienes razón. Tengo que ir a aclarar las cosas. Vamos. Yo estaré a tu lado para apoyarte. No tienes vergüenza. ¡Lárgate de aquí, zorra! ¿Por qué no te das cuenta que aquí nadie te quiere? No me importa que nadie me quiera, Yadira. Yo vengo a decir mi verdad. Ni te atrevas a manchar el nombre de mi hermano, que él ya no está presente. ¡Déjalo descansar en paz! ¿Qué te pasa, Marían? ¿No te fue suficiente el espectáculo que armaste con tu amante hace un rato? Nada de lo que digas te va a salvar el pellejo. Todos aquí te conocen, la mala mujer que eres y la mala mujer que fuiste con mi hijo. Así que lárgate si no quieres que le hablemos a la policía. ¡Déjanos despedirme en paz! Yo no soy una mala mujer y a varios de ustedes les consta. Les constan los malos tratos que hizo Irving hacia mi persona. ¡Ya cállate! Todos aquí sabemos lo buena para nada que eras y lo malagradecida que fuiste con mi hermano. ¡Mírate! ¡Ya estarás feliz! ¡Esperabas que él te fuera de este mundo para que te fueras a revolcar con tu amante! ¡Sí! Yadira, sí estoy feliz por haberme librado de él. ¿Sabes por qué? Porque mi vida suele haber un infierno. ¿Qué? ¿No te acuerdas de todos los gritos y las humillaciones? Yo no era la mujer perfecta, lo sé. Pero ninguna mujer merece ese tipo de tratos. No te hagas tonta, Yadira. Eso no pasó una sola vez. Fueron varias ocasiones y no llego a los golpes porque yo no lo perdí. Marian, yo... Marian, yo no sabía. Mi hermano me dijo que tú eras una mala mujer y aquella vez yo lo justifiqué por todas las cosas malas que nos decía de ti. ¿Cómo me iba a imaginar yo eso? Yo luché por estar bien con él, por salvar nuestra relación. Pero cuando yo no pude más, fui y le pedí el divorcio. Y él me lo negó. Me lo negó y me dijo que yo no era nada sin él, que era una buena para nada. ¿Tú crees que eso es correcto? Pero no. Ustedes siempre estaban tras sus espaldas defendiéndolo. Y creo que eso no se me hace justo ni correcto. Marian, yo no sabía. Yo le creía todo lo que me decía mi hermano. Él me dijo muchas veces que tú eras una mala mujer. Por eso justifiqué aquella vez. ¿Cómo yo me iba a imaginar que estaba sufriendo todo eso? Y aunque así hubiera sido, Yadira. Ustedes normalizan esto. Ustedes normalizan los insultos y los malos tratos. Pero yo decido no volver a permitirlo jamás. De todas formas, tú eres la culpable de todo. Ve nada más lo insolente que eres. Si no hubiera sido floja y desobligada con él, no hubiera tenido ese accidente tan fuerte. Yo no soy culpable de nada, señora. Ya basta, señora. Marian no tiene la culpa de todo esto. Solo fue un accidente. Sí, mamá. Ya basta, tranquila. No podemos juzgar a Marian por lo que pasó. Marian, te creemos y te pedimos una disculpa en nombre de mi familia. Perdón por todo lo malo que viviste con mi hermano. Gracias. Lamento mucho que las cosas sucedieran de esa manera. Y créanme que lamento totalmente su pérdida. Vámonos. 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 Vámonos.